¡Suscríbete al canal! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Tori! ¡Vamos! ¡Guerreros! ¡Demuestren de qué están hechos! La isla se disputa en los juegos, en las playas y en los juicios. Tal vez ningún guerrero ha entendido mejor esto que María Fernanda, quien siempre estuvo pensando dos pasos más adelante y sin duda dejó su marca en esta competencia. Sin embargo, eso no fue suficiente y ahora ella ha vuelto a casa solo con los recuerdos de lo que fue su paso por este lugar. Volver con las manos vacías puede no ser el caso de los demás guerreros. Todo depende de si logran ganar algún juego por el premio. La salida de María Fernanda vino a alivianar un poquito la tensión. Todo el mundo, por alguna razón, estaba ya muy desconfiado de cerca y yo en lo personal, de manera estratégica, hubiera sacado a Delia. Por la sencilla razón de que es muy fuerte. Ha demostrado ser fuerte contra hombres, contra mujeres, contra animales, contra lo que sea, ¿no? Pero creo que también importa mucho lo que todos se acuerdan entre ellos y no puedo ir contra la corriente porque tengo un brazalete. También tengo miles de pruebas todavía enfrente como para estármelos echando encima. Si no se hubiera ido María Fernanda, lo más probable es que le hubiera algo yo. Que estuviera ahorita de regreso en México. Pues de alguna forma ellos me ven como una rival fuerte y por estrategia yo creo que prefieren sacarme ahora que, digamos, es en un juicio. Oye, ¿qué tal? Voto por ti, ¿eh? ¿Ya sabías? Tienes... Tienes que chillar. Desde ese día que te acuerdo del juicio que le dije, no te tengo permiso, desde ese día nos dejamos de hablar un poco. ¿Sí? ¿Esto dolía? Ah, es cierto, güey. Que se agarran, ¿no? Es decir... Para que vean, ¿eh? Por defenderlos a ustedes y mandarlos a juicio. Eso muy bien. A mí me gustó. A raíz de que salió Ferca, las niñas sí nos quitamos... No sé si un rival, porque... Que en términos de competencia, de juego, no era un rival a vencer Ferca, pero era difícil la convivencia con ella, porque tiene el poder de manipular en especial a los chavos y eso terminaba afectando. La vibra de María Fernández es un poco fuerte, por lo menos su vibra con la mía no empatan bien. Y nada, pues ahorita estamos como muy relajados, buena onda todo el ambiente. ¿Quieres plátano con mango? ¿Hay que hacer todo? Sí, sí, coco. Cuatro, coco. Todo, todo, todo. Oye, ¿estás haciendo algo para la señoría conectar? ¿Sí? Está todo fielmente. No, no está. Miren, miren. Miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. 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 Mira ya. Mi trabajo es jugar con la mente y empezar a analizar a todos y poder a unirme a algún grupito de los que están adentro pudiendo crear alguna controversia. Ah. Oye, que vaya a descansar a su corral a felina. Le hace falta. A su corral. Corral. Si es felino, no está en corral, está en jaula. No, pero es que este es decir. Algo viene. Algo viene. Las por tenés jaula. El juego por el premio definitivamente es importante ganarlo. Hay que ganarse también ese chaleco para ponérselo al más fuerte, no hay de otra. O sea, aquí todos sabemos que Julio es el más fuerte. Julio está gane y gane y gane. Hay un juicio solamente o dos, no sabemos todavía para sacar a Julio y se acabó. Si no es eso, difícilmente alguien más va a poder ganar la isla. Hay que sacar a Julio definitivamente. Voluntad y persistencia son algunos de los atributos que debe de tener quien quiera pasar por la isla. Sin embargo, para llevarse el premio que esté en juego, hoy deben de afinar su puntería. Tener buen tino les traerá una gran recompensa. Y además podrán hacer que para uno de sus rivales sea más difícil ganar el próximo brazalete. Guerreros, bienvenidos a un nuevo juego. Estos juegos son importantes no solo por el valor material. Lo son porque en esta batalla también se mide la fuerza y jerarquía de cada uno de ustedes. Pero además, cualquiera que pierda podría haberse afectado, pues el ganador de este juego podrá elegir a uno de ustedes para que porte el chaleco de 15 kilogramos en el próximo juego de salvación. Eso va a dificultar que dicha persona se gane el brazalete. Ricardo, si llegaras a ganar hoy, ¿ya tienes pensado a quién le pondrías el chaleco el día de mañana o no? No, creo que primero hay que ganar y luego hay que ver a quién castigo, pero creo que sería una ruda prueba de unas horas de chin champú y ya veremos ahí cómo lo reportemos. O sea que no tienes a nadie en la mira, ni idea. Muy bien, guerreros. El premio por el que competirán hoy está dentro de esta vasija. No sabrán qué es hasta que el ganador la rompa y revele lo que hay en su interior. Dicho esto, la mecánica del juego, guerreros, es la siguiente. Cada una de las seis etapas de este juego pondrá a prueba su puntería. La primera etapa deben derribar tres dianas con una bola, pero esta debe primero rebotar sobre la mesa. El que no lo logre no continuará a la siguiente etapa. En la segunda etapa tendrán que usar un péndulo para derribar los triángulos. No solo necesitarán puntería, también fuerza, guerreros. El jugador que queda en el último lugar no continúa en la contienda. La tercera etapa consiste en usar una resortera con piedras para derribar las cuatro figuras que cada jugador tendrá enfrente. Solo cuatro podrán pasar a la siguiente etapa. En esa cuarta etapa, guerreros, deben invocar cuatro aros en cuatro varillas. El último, el lograrlo, está fuera de esta etapa. En la quinta etapa, sean meticulosos al maniobrar dos cuerdas tensadas con el fin de dirigir tres pelotas hacia una de las canastas. Debe de ser una pelota a la vez, guerreros. Los dos primeros en tener las tres pelotas en las canastas continúan a la última etapa. La sexta etapa. Los dos guerreros que continúan tienen que romper todas las campanas lanzando un pesado mazo. El primero en hacerlo, guerreros, se gana el segundo premio que otorga la isla. He sido claro, guerreros. A sus posiciones. Divertirnos, chicos. Desde aquí no está nadie en peligro. Guerreros, por el segundo premio de la isla. ¿Están listos? Sí, señor. Recuerden, lo imposible solo cuesta un poco más. A mi señal. ¡Ahora! ¡Ya se ve! Julio, una derribada. Debe una derribada al momento. ¡Ay! Julio, dos derribadas. No vale, Ana, no vale. Tiene que estar completamente derribada. Buen intento. Pepe, dos derribadas. Julio, estás en la siguiente etapa. Venga, 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 venga. Ricardo, una derribada. Venga, venga. Mariana, una derribada. Sí, señor. Ana, una derribada. Jorge Luis, una derribada. ¡Una derribada, Delia! Ricardo, dos derribadas. Te falta una. Delia, dos derribadas. Jorge Luis, dos derribadas. ¡Empezás en la siguiente etapa! Pepe, a San Julio. ¡Ay! ¡Ricardo, estás en la siguiente etapa! Mariana, dos derribadas. Mariana, dos derribadas. ¡Yíjoo! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! Mariana, dos derribadas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡No manche! ¡Ay, va, ay, va! ¡Vale! ¡Así es! ¡Así es, Miriam! ¡Y te sueles! Pierdos de vista la mesa. ¡Ay! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Jorge Luis, estás en la siguiente etapa! ¡Sí! ¡Ánimo, ánimo, guerrera! A uno, que dure siete horas. ¡Ay, ay, ay, Mariana! ¿Ya cuántas fichas compró Adelia? Adelia, estás en la siguiente etapa. Pasa con tus compañeros. Un puesto más, guerreras. Ana o Mariana. Mariana, estás en la siguiente etapa, Ana. ¿Estás fuera? ¡Sí, Mariana! ¡Sí, Mariana! ¡Sí, Mariana! ¡Sí, Mariana! ¡Sí, Mariana! Oye, es tan fácil como de ferio. Guerreros, cada uno con su péndulo tienen que derribar tres fichas. ¡Están listos! ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¿Cómo estás? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, espérame! ¡De Carla estás en la siguiente etapa! ¡Venga, Suárez! ¡Vamos, compañera! ¡Pepe, estás en la siguiente etapa! ¡Julio, estás en la siguiente etapa! ¡Jorge, pasas a la siguiente etapa, Mariana! ¡Estás fuera! Guerreros, con las resorteras, tienen que derribar las cuatro figuras del color de cada uno que tienen al frente. ¿Están listos? ¡Sí! ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Bien, Delia! ¡Olé! ¡Bien, Pepe! ¡Olé! ¡Delia, uno derribado al momento! ¡Pepe, dos derribados! ¡Julio, uno derribado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ricardo, uno derribado! ¡Bien! ¡Delia, dos derribados! ¡Eso! ¡Joy! ¡Jorge Luis, uno derribado! ¡Ahí está! ¡Rotándome! ¡Pepe, otro derribado! ¡Te queda solo uno! ¡Qué ejercicio! ¡Trowerk debra, uno derribado! ¡Itén! ¡Estoy en Sterling precautions en persistent. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡M� transparencia! ¡H konstito! ¡D而erano, Ну! Te queda una. Tenía, tres derribadas. Te queda una. Venga. Ricardo, dos derribadas. Julio, estás en la siguiente etapa. Bien, Juli. Dos puestos más, guerreros. Jorge Luis, acabas de tirar otra. Te quedan dos. Ricardo, otra derribada. Te queda una. Ricardo, estás en la siguiente etapa. Un puesto más, guerreros. Un puesto. Estoy casi. No lo diga yo. Te queda uno, Jorge Luis. Un puesto, guerreros. Están empatados. Les falta uno. Delia, Jorge Luis. Jorge Luis, esta es en la siguiente etapa. Delia, quedas fuera. Guerreros, tienen que invocar cada una de las cuatro argollas en cada uno de los palos. He sido claro, guerreros. A ver, señal. Ahora. Pepe, ¿qué es lo que pasa? Venga, en honor a Hinto. Pepe, una. Jorge Luis, una. Venga, venga, chicos. Venga, chicos. Falta un anillo. Búscalo, Pepe. Tenías los cuatro cuando ya hiciste. Dos, Jorge Luis. Dos, Pepe. Venga, negro. Enrique. Uno, Ricardo. Tres, Jorge Luis. Uno, Julio. Jorge Luis, esta es en la siguiente etapa. Jorge Luis, esta es en la siguiente etapa. Dos puestos más, guerreros. Dos. Ricardo. Dos. ¡Dale! Te falta uno, mendigo. Pepe, tres. Te falta una. ¡Venga, venga, venga, negro! ¡Julio, dos! Dos puestos, guerreros. ¡Julio, tres! Venga, venga, tranquilo. Venga, venga. Ricardo, tres. Te falta una. ¡Me ató! ¡Va a pecar en la siguiente etapa! ¡Un puestos, guerreros! ¡Ricardo, estás en la siguiente etapa! ¡Julio, estás fuera! ¡Ja, ja, ja! Buenas noches. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bebé, eres un saldo! ¡Bien, bebé! ¡Bien! ¡Bien, mi rey! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! Guerreros, usando solamente las cuerdas tienen que encestar cada una de sus tres pelotas en las tres canastas. ¿Están listos? Bien. ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Venga, guerreros! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Una encestada, Ricardo! ¡500 chiquitos! Yo siempre tuve pendiente. ¡15 kilos! ¡Una encestada, Jorge Luis! ¡No vale, Jorge Luis! ¡No vale, yo sí! ¡No vale, Jorge Luis! ¡No vale, yo sí! ¡No vale, Jorge Luis! ¡Ah! ¡No vale, yo sí! ¡No vale, yo sí! ¡No vale, yo sí! ¡No vale, yo sí! Ricardo, doce encestadas, Pepe, una, Jorge Luis, una. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Ah! Ricardo, estás en la siguiente etapa. Pepe, Jorge Luis, un solo puesto. Ay, con permiso, mando. ¡Venga! ¡Alge Luis, dos encestadas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Casi, papá. No manches, no manches. ¡Algo! ¡Ya! ¡Joder, Luis, está en la siguiente etapa! Pepe, estás fuera. ¡Uh! ¡Bienvenido! 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 Guerreros, lanzando los mazos tienen que romper las cinco campanas que tienen al frente. ¡Están listos, guerreros! ¡Que ganes mejor! ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Pillonarios,feltos! ¡Venidos! ¡Oiga, páramos! ¡Una campana rota! Ricardo, una campana rota. Porque Luis, una campana rota. Porque Luis, dos campanas rotas. Luis, dos campanas rotas. Venga, Jorge. Venga, Ricardo. Venga, Rick. Ya siente el peso. Venga, Rick. Venga, John. ¡Ay, no! Jorge Luis, eres el ganador del juego por el premio. Jorge Luis, mis felicitaciones. Muy bien jugado, Guerrero. Gracias. Gracias. Jorge Luis, el segundo premio que otorga la isla es para ti. Puedes pasar. Rompe la vasija y sabrás qué hay en el interior. Tigri, tigri. Redoble. A ver. Has ganado 150 mil pesos. ¡No! ¡Guau! 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 ¡Chavos! ¡Cena para todos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Jorge Luis, recuerda al ganar este juego, podrás elegir a uno de tus rivales para que use el chaleco que tiene 15 kilogramos de peso extra para que lo porte en el juego de salvación. Así es, señor. Jorge Luis, tendrás esta noche para pensarlo. Muy bien jugado. Tomen su estandarte. Pueden volver a la playa. ¡Gracias! 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 Regresar a Playa Fusión después del juego por el premio en el que no me fue nada bien. Es bien difícil porque no me gusta, evidentemente, que me vean como el rival más débil. Mi tobillo no está ni cerca de estar al 80%, pero me conozco y sé que esto no me va a impedir a mí seguir avanzando. Hay varias pruebas en las que no me deben de limitar los tobillos. Entonces, veré qué suerte tengo con las pruebas que sigan en las competencias y a entregar el 100% y a demostrar por qué estoy aquí, ¿no? Estuvo padre del juego, ¿no? Ay, puntería, pero bueno, de que yo las primeras pruebas. O sea, mis papás nunca me llevan a mí a la feria. No, es que la puntería los hombres siempre van a tener. Ay, no, pero me sentí ganar tarada hoy. Tienes esperación no darle a la mesa. Pero bueno, estuvo padre que se ganara Jorge Luis. No, mi querida. Para George, para su hija. Sí, está padre. Yo personalmente igual me gustaría ver a los desconocidos llegando más lejos, no porque tenga nada en contra de los demás. Me caen bien y los quiero y todo, pero, o sea, es algo como un poco más personal. Pero igual, qué bueno que se dieron cuenta que no soy buena en puntería, porque ya soy así el target de la que sigue es Delia Julio, entonces, para que vean que no soy tan buena. Estoy tratando de juntar un poquito de palmeras leña que me puedo encontrar para una noche poder hacer una fogatita en grupo. Y para que se haga el humo suficiente, porque los moscos están horribles. Hay unas cosas que les dicen que genes, que genes o no sé qué, que te agarran picándote por todos lados. Y pues, para ver si por lo menos eso puede ahuyentar un poquito y pasar una noche a gusto. Pues yo digo porque llamamos una de allá y de otra de allá, ya colgamos todos, ¿no? Ah, una que cuelgue para cada lugar. Una que cuelgue de ahí, por ejemplo, hasta allá, de ahí cuelga, por ejemplo, tú la tuya, que es redonda, de ahí la jalamos para allá, de ahí para allá. Bueno, si no, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muchachos, ya colgaron todos los mosquiteros. Les quedó muy bien el diseño. Me gustó, Pepe. Gracias. Esperemos dormir un poquito mejor. Está gigante. Y los demás también pueden. Oye, pues me voy a poner a calentar. Mañana te va a tocar el chaleco. Oye, sí, güey, que me lo merezco, me lo merezco. Me lo merezco. Pues sí, güey, se lo puse y pues es normal que se quiera vengar. Pero yo le voy a recordar mañana que la venganza es buena. ¿Por qué? Porque mata el alma y la envenena. Sí, pero ¿tú crees que eso va a importar? A mí no, no, no me conviene que le ponga este Jorge Luis, el chaleco a Julio de la desventaja. Porque me encantaría llegar a la final y que fuera con él. Porque de su isla él está visto como un súper buen guerrero. Yo, bueno, también más o menos. Y creo que estaría buenísimo. O sea, yo no me quiero hacer el camino más fácil para combatir con alguien si no es alguien que me va a dar pelea, me va a dar leña. La verdad es que pues de eso se trata este juego. Qué rico, gracias. Por nada. ¡Julius! Gracias, Beto. Por nada. Buenas noches. Lo he hecho, por nada. Oye, ¿sí le vas a poner los 15 aquí? ¿Ya he decidido? O sea, los 15. Sí, se los voy a poner. Solo de buen. Pero ese güey se adapta a todas las pruebas. O sea... Pero con 15 kilos, güey. ¿De agua? No, de agua está con el... El ponerle el chaleco a Julio no sé si me vaya a dar más ventaja porque, te digo, es muy bueno, pero por lo menos es un pequeño obstáculo que lo puede incomodar si tenemos que, no sé, de repente saltar cosas o tenemos que desenterrar algo o si es de mucha agilidad, pues en algún momento lo va a agotar. Yo creo... No he tocado nada de agua. Que ya tienes la potencia. No, pero... Según todo, tú eres súper... Ya te quiero todavía. Muchas gracias. Pero puede ser de agua y no precisamente... De nada. Bajar tres metros, o sea... Están pensando ahí en los... Y qué manchado este portugués. Ahora él me va a poner los 15 kilos a mí. Pero, pues, no tengo miedo, ¿eh? No le saco y... Además me van a servir para que yo haga ejercicio y voy a dar lo máximo en la prueba. Digo, pues, es una buena forma para, este... Saber qué siente también, ¿no? Yo se la apliqué en la primera y no me puedo rajar. Mira. Es de buena fe. Sí, 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 gana. En una de esas se la pones a Marianita para que a ellos puedan agarrar a la niñita. ¿Es fuerte? Se queda clavada. De inhabilitas, güey. No, a Anita sería increíble. Bueno, que acá también está la niña entera. Habiendo tres hombres fuertes, se lo quiere echar a la niñita. ¿A la niñita? Pero eres un vato. Sí, eres un vato. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Soy una delicada flor. ¿Cancitil? ¿Cancitil? Jorge Luis ha tenido un gran desempeño en este inicio de Fusión. Hoy se ha llevado nada menos que 150 mil pesos que podrá usar regresando a México. Pero tal vez más importante es que mañana puede poner a uno de sus rivales a cargar con 15 kilogramos de más en el juego de salvación. Veremos si Jorge Luis le devuelve el favor a Julio de hacerlo. En Playa Fusión pueden empezar a contemplar la idea de tener a este último en un juicio y sin brazalete. ¡Suscríbete al canal!